Canadá necesita del talento peruano y KSS te muestra el camino. Nunca fue más fácil migrar via estudios. Asegura un futuro lleno de posibilidades y calidad de vida con nuestro servicio de asesoría estudiantil, acceso a becas parciales y trámites de migración. Agenda tu cita gratis en KSSCanada.com Hola, soy Marcos y Fuentes. Bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es lunes 26 de agosto de 2024 y ayer finalmente reventaron los audios del ministro Fujitrol. Todos los dominicales emitieron los tan anunciados audios entre el ministro del interior y el coronel de la policía junior izquierdo conocido como Culebra. Y lo más importante de estos audios es el contexto, porque estos audios se grabaron en un chifa el 21 de mayo de este año. ¿Qué había pasado solo cuatro días antes? Pues que Santi Bañez le había enviado a Culebra por WhatsApp los ahora famosos audios pidiendo controlar al huevón de la encerrona. Desde entonces, pues Culebra ya se había puesto en alerta respecto del ministro y por eso estos audios grabados cuatro días después ya no son de WhatsApp, sino son la grabación de un encuentro en un chifa. Culebra iba a grabar todo lo que le dijera el entonces flamante ministro, que no tenía ni una semana en el cargo. De las grabaciones, quizás la que quede para la historia de las pequeñeces es cuando Santi Bañez admite que aceptó el cargo y aceptó las condiciones de Dina, porque para subir todo vale. ¿No es que para subir todo vale? Pero hay más detalles importantes en los audios. Uno de ellos es la injerencia del actual ministro de Justicia, Eduardo Arana, en la presidenta. Según Santi Bañez, Arana asesora e informa principalmente a la presidenta. Lo otro es la confirmación ya de propia voz de Santi Bañez que Dina lo reclutó para desactivar la DBIAC y se lo pidió dos veces en solo una semana que tenía como ministro hasta ese momento. En los audios, el ministro explica que él no podía cerrar la DBIAC porque era una unidad policial. Legalmente resultaba imposible si lo hiciese, pues él hubiese terminado denunciado. Ahora se entiende lo que vino después, que no pudo desactivarla, pero sí debilitarla. Eso es lo que hemos venido viendo aquí todos los días. Santi Bañez también menciona que dio una entrevista y le preguntaron por Javi Colchado y no habló mal de él realmente. Y por eso la propia Dina lo llamó para regañarle. Usted debía decir que era un policía politizado, le dijo la presidenta. En fin, ya están aquí los audios tan negados por el gobierno en pleno. Toda la semana pasada se le pasaron diciendo que no existían esos audios. La encerrona también conversó anoche con el abogado de Junior Izquierdo y él nos dijo que ahora sí va a ser en vano que Santi Bañez trate de negar su voz porque su patrocinado no almorzó en un chifa con Carlos Álvarez, sino con el ministro. Pero aunque no lo crean, esos audios son lo menos escandaloso que ha estado pasando este fin de semana con la policía y con el gobierno. El viernes fue secuestrado nada menos que Iván Siucho. Les hemos hablado aquí varias veces de este personaje, el cuñado de Loreja Flores, involucrado en asuntos de minería ilegal, pero sobre todo colaborador eficaz en el caso Los Guayquiz en la Sombra, el caso que involucra al hermano y al ex abogado de Dina Boloarte. Entonces, si escucharon bien, Siucho fue secuestrado. Ya lo liberaron y sus secuestradores fueron capturados también, pero lo que dijo la policía sobre su liberación en realidad ha enturbiado más las cosas porque ese mismo viernes por la noche el comandante general de la policía, Víctor Zanabria, se inmoló por el gobierno y sin ninguna investigación, a solo horas de producido el secuestro, de frente dijo que este asunto no tenía nada que ver con el caso Los Guayquiz en la Sombra y que más bien había sido secuestrado por asuntos de la minería ilegal, en los que está efectivamente envuelto no solo Switcho, sino también sus hermanos. ¿Pero acaso había algún testimonio o documentación o indicio para afirmar que este secuestro tenía que ver con una cosa y no con la otra? No, para nada. Es más, el general dijo que a Switcho ni siquiera los secuestradores le habían quitado los celulares, lo cual era falso. Pero aún así, el propio Ministerio del Interior también salió a descartar el caso Guayquiz como causa del secuestro y el propio Santibáñez repitió la mentira de que nadie les había quitado los celulares a Switcho. Pero el propio testimonio del secuestrado los desmiente. Es un testimonio bien raro, pero vamos a contárselos igual. Él ha dicho que el viernes al mediodía recibió la visita de unos empresarios supuestos que estaban interesados en alquilarle maquinaria pesada para trabajar en minería de socavón que este señor alquila. Era un engaño y en un momento uno de los visitantes que eran siete sacó un arma de fuego de su maletín y le apuntó a la novia de Switcho diciendo ya te cagaste soplón concha de tu madre somos de la policía. De hecho, uno de los que estaban allí mostró su placa de policía. Luego lo amenazaron con matar a su novia si no grababa un video allí mismo y le pusieron unos objetos que simulaban ser barras de oro empezaron a grabar hicieron que él se incrimine eso dice Switcho y luego de eso uno de los secuestradores un calvo le dijo con este video te vamos a joder te vamos a quitar tu calidad de colaborador en el caso los huayquis. Luego otra persona de camisa blanca y casaca de cuero les quitó los celulares a ambos a Switcho y a su novia mientras otro de los sujetos le decía que lo mejor que podía hacer era bajar a arreglar con su jefe y dejar de colaborar con la fiscalía. Ahí es que Switcho baja del departamento sale del edificio se lo llevan supuestamente a negociar en medio de forcejeos todo según su testimonio insisto en el carro le vuelven a decir que no siga colaborando con la fiscalía o le iban a dar vuelta y luego se lo llevaron por la Panamericana Norte pero allí los secuestradores se pusieron nerviosos porque llamaban unos números y nadie les contestaba. Allí les avisan a los secuestradores que había un operativo policial en marcha y por eso deciden soltar al secuestrado a la altura de la tienda de Selima de la Panamericana Sur en Surco a todo esto el hermano de Siucho pues había visto todo por la ventana había apuntado la placa del carro que se había llevado a su hermano y había pasado la voz a la comisaría de las Casuarinas y el operativo efectivamente pues sí dio resultados y se detuvo a ocho implicados de los cuales tres son policías de verdad de la comisaría de Lince es más la fiscal Marita Barreto que encabeza el equipo especial de fiscales que justo está viendo este caso de los huayquis ella también fue a la casa de Sucho y confirmó que los secuestradores sí les quitaron los celulares a Sucho y a su novia y que cuando los secuestradores se enteraron del operativo tiraron los celulares cerca al departamento de Sucho es más el celular de la novia continúa desaparecido y ahí aquí ustedes dirán oye pero porque son importantes esos celulares porque Sucho usó el celular justo el de la novia que está desaparecido para grabar una llamada con Mateo Castañeda el ex abogado de Dina en esa llamada Sucho confirmaba que había firmado un recibo por 15 mil soles de Castañeda pero no tenía cómo sustentarlo a ver de qué estamos hablando porque son importantes esos 15 mil soles no parece mucho dinero pero ese es el dinero que Castañeda no tiene cómo explicar es el dinero que la policía le encontró cuando lo allanaron entonces supuestamente la coartada de Castañeda del ex abogado de Dina es que le había pedido a Sucho que diga oye ese dinero es tuyo entonces es importante ese celular porque allí se corroboraba esta historia porque para el peritaje de esta historia las autoridades necesitan el equipo en el que se grabó esa llamada pero ese equipo pues al cierre de esta edición está ahora desaparecido no hay cómo confirmar ni la versión de uno ni la del otro en los siguientes días sabremos qué dicen los ocho implicados que ya han sido capturados incluidos tres policías pero yo solo quiero recordar aquí que la Diviac la que Santibáñez fue reclutado para desactivar es justo la unidad que estaba tras los pasos de los Waikis en la sonda así que poco a poco todo va encajando ya volvemos con los titulares de hoy aquí en la Encerrón Hola otra vez bienvenidos de vuelta en la Encerrón a tu mini noticiero mañanero los titulares de hoy llegan gracias a Samsung toma las mejores fotos de noche con Nightography Zoom del Galaxy S24 Ultra empieza a usar Galaxy AI para todo y haz tu vida más fácil hoy es lunes 26 de agosto de 2024 y estas son las noticias que son virales o deberían serlo la primera sigue la resistencia ciudadana y esta vez expulsan a huevazos a congresista de Perú Libre de Arequipa el viernes unos estudiantes se pusieron de pie en Arequipa eran escolares del histórico colegio de independencia americana que fue fundado por el propio Bolívar ellos le pidieron y le exigieron a la congresista de Perú Libre María Agüero acusada recientemente de mochas sueldos que abandone el centro educativo resulta que días antes se había difundido unas declaraciones viejas de esta congresista electa por Arequipa en la que ella contaba que sus amigos pitucos de Estados Unidos al parecer se horrorizaban de que ella hubiese matriculado a sus hijos en dos colegios públicos arequipeños la gente se horrorizaba porque decía como los traes de Estados Unidos de haber estudiado en Beverly Hills y los vas a llevar allí donde los ambulantes llevan a sus hijos que cortan caras son lesbianas y que son delincuentes eso dijo en el 2021 esta congresista de izquierda electa por Arequipa como comprenderán pues cayó pésimo que la señora fuera justo a visitar esos colegios que menospreció en nuestra institución educativa salieron grandes laureles de ciencias grandes laureles de deporte nosotros no somos delincuentes al final tuvo que irse porque le estaban lanzando huevazos lo que por supuesto está mal aunque claro ha sido celebrado por algunos de los mismos que descalificaron toda la protesta contra Patricia chilenos por un hecho puntual de violencia a ellos les parece bien esto en fin Agüero ha sido declarada persona non grata por las municipalidades del distrito de Villahermosa de Llanaguara y de José Luis Bustamante y Rivero la segunda más resistencia ciudadana esta vez en la católica el viernes en Lima la ex vicepresidenta Mercedes Arauz se enfrentó a un escrache durante un evento en la universidad católica Arauz participaba en el seminario 60 años de diálogo y desarrollo con el Perú junto con otros ex ministros de economía invitados cuando dos asistentes al evento se levantaron con carteles en protesta por la participación de Arauz en el famoso Baguazo como recordarán en ese conflicto en el Baguazo fallecieron 10 civiles y 23 agentes de policía porque el gobierno de Alan García intentó sacar un paquete de decretos que ponían en peligro a la Amazonía algo que hoy por hoy pasa todos los días pero en ese momento si desataba protestas masivas la tercera policía censura protestas contra Dina esto también pasó el viernes también en Arequipa durante el quinto consejo de estado regional en julio hasta donde se desplazó Dina Boloarte y desde primeras horas de la mañana la ciudad amaneció repleta de efectivos policiales que no permitían el desplazamiento de nadie pero cuando se trata de protestar pues a los arequipeños no les gana nadie y recurrieron al ingenio sacaron a volar una cometa con el mensaje fuera Dina y bien escrito bien grande esa cometa surcó el cielo arequipeño y apareció justo ponchada en todas las tomas del evento en el que se encontraba Boloarte la respuesta de la policía fue inmediata ¿qué cosas son policías o agentes de imagen de Dina Boloarte? bueno cinco efectivos aparecieron para amedrentar a los ciudadanos a que bajen la cometa porque según ellos era un objeto que generaba riesgo eso está mal pues dejen que la gente proteste no estaba generando ningún riesgo y eso se llama censura la cuarta el congreso publica de madrugada la llamada ley del perro muerto entre gallos y medianoche mientras ustedes dormían se publicó la ley treinta y dos once tres que a su vez modifica y complementa otra ley que regula el procedimiento concursal de apoyo a la actividad deportiva futbolística en el perú esta norma fue firmada por el presidente del congreso Eduardo Salguana de APP luego de que el ejecutivo se pusiera de costado ni la observó ni la promulgó y pasó el plazo y el congreso finalmente la publicó llamar la ley del perro muerto no es exacto porque no es que perdone las deudas de los clubes especialmente universitario y el voice para los cuales parece escrita pero si es cierto que la ley establece una técnica concursal especial justo para aquellos clubes de fútbol profesionales que se encuentren en una situación de insolvencia económica algo que por supuesto incluye a la U y al voice pero también incluye algunos clubes de regiones eso sí esta ley también otorga un conjunto de medidas excepcionales y transitorias para ayudarlos en sus dificultades financieras y todo esto suena bien pero también es cierto que esta es una ley para casos demasiado específicos tanto así que muchos dicen que es una ley con nombre propio algo que no se puede hacer tú tienes que legislar para casos generales no puedes legislar para casos específicos y por eso esto no ha recibido el visto bueno ni de la SUNAT ni del INDECOPI ni del MEF y ni siquiera del IPED y como seguro algunos de ustedes recuerda pues aquí en este programa varios somos hinchas de universitarios pero eso no tiene nada que ver porque si la mayoría de entidades técnicas te dicen que una ley no está bien hay que ser coherentes luego si no con qué cara le pedimos al gobierno que en todos los otros casos les haga caso a sus técnicos y a la última nos vamos con una buena noticia una peruana gana el concurso Miss International Queen 2024 se trata de Catalina Marzano que ha sido coronada en el certamen de belleza para mujeres trans más influyente del mundo celebrado en Tailandia que es un país célebre por su cultura trans las famosas Lady Boys o Katui en el segundo puesto justo además quedó la anfitriona Miss Tailandia entonces y aquí yo quiero repetir algo que leí por ahí que es muy muy preciso ganar el Miss Trans en Tailandia y ganárselo en la final a Miss Tailandia es como ganarle la final del mundial a Brasil en el Maracaná así de importante es esto y como si no fuera suficiente esta victoria realmente notable pues Catalina Marzano además durante uno de sus discursos se encargó de exponer la situación en la que se encuentra toda la población LGTBIQ en el gobierno de Irina Boluarte incluso habló sobre el polémico y por suerte ya anulado decreto supremo 009 que catalogaba las identidades trans como una condición de salud mental muchas felicidades para Catalina y ven que si se puede ser una ganadora internacional y al mismo tiempo no hacerle el juego a un gobierno nefasto y más bien aprovechar la vitrina mundial que tienes en ese momento para denunciar las cosas graves y horribles que están pasando en nuestro país se puede estos fueron los titulares de hoy ya volvemos con un poquito de solidaridad aquí en la Encerrona con Marcos y Fuentes ¿sabías que el casi 90% de los peruanos sufre de problemas dentales? no te preocupes más ven al centro de odontología especializada del doctor Julio Reina con profesionales altamente capacitados y la mejor tecnología ofrecemos tratamiento dentales de calidad implantes ortodoncia diseño de sonrisa y más agenda tu cita al 936-834-819 y recuerda tu sonrisa es tu mejor carta de presentación bienvenidos de vuelta a la Encerrona tu mini noticiero mañanero y como todos los lunes iniciamos la semana con historias positivas un poquito de solidaridad gente que pone el hombro ya sabes que si quieres aparecer aquí o conoces un caso que deba ser difundido solo tienes que escribirle a Killa su correo electrónico killa arroba la Encerrona punto pe hola Killa somos Ángela Boteri y Jimena Salvatierra creadoras del proyecto Memorias Vivas que busca dar a conocer historias de atentados contra personas civiles que ocurrieron durante el conflicto armado interno en el Perú a través de testimonios video performance un podcast con los hechos reales de cada historia y por último fotografías para honrar las memorias de las víctimas este proyecto será convertido mediante nuestras redes sociales y nuestro objetivo es lograr reconocimiento reflexión y sensibilización para eso nos encontramos buscando testimonios de personas que hayan sido afectadas siendo víctimas o sufriendo la pérdida de sus familiares para que sus historias sean escuchadas escríbenos al número 916-386-580 o a nuestro correo memoriasvivas.peru arroba gmail.com muchas gracias hola Encerrona somos la familia y amigos del bombero Renzo Miranda el pasado 13 de julio después de rescatar a tres niños y quedar atrapado en un incendio Renzo cayó del cuarto piso y quedó con lesiones en la columna y pelvis no puede caminar ni seguir con sus labores todos queremos su recuperación y necesitamos ayuda para cubrir los gastos médicos de su operación por eso hemos organizado una rifa solidaria el premio mayor es una bici moto eléctrica green line pero hay otros grandes premios como una refrigeradora una bicicleta pasajes dobles vales de consumo y muchos más para adquirir las rifas a sólo 20 soles deben contactar a su esposa Giovanna al whatsapp 922-505-886 el sorteo será el 7 de septiembre aún hay tiempo para apoyar más información en la cuenta de instagram renzo miranda 4 muchas gracias por su colaboración hola en serrón eres mi nombre es andrea carvajal y quiero presentarles colores del td a h un libro muy especial inspirador y práctico que escribí navegando el desafiante y enriquecedor camino del trastorno por déficit de atención e hiperactividad td a h junto a mi hija este libro es más que una guía es una muestra de amor resiliencia y la búsqueda constante de herramientas y estrategias para ayudar a nuestros hijos a florecer en un mundo lleno de oportunidades pueden encontrar y comprar su versión kindle en amazon.com bajo el título colores del td a h consejos y estrategias para familias spanish edition para más información estamos en instagram como colores del td a h hola en serrón soy fabricio cieza y de la noche a la mañana a nuestra madre mirela le detectaron un tumor en el corazón y cuatro aneurigmas con mucho esfuerzo y mucha ayuda a sus hijos pudimos obtener el dinero para la primera operación pero ahora nos hemos quedado sin fondos y mi mamá necesita aún dos operaciones por eso tenemos una rifa con estos grandes premios una entrada al concierto de paul mccarney una beca completa en el instituto de moda chioleca un paquete de hotel más full day en guaraz un servicio de barbería y una botella de whisky valorizada en 200 soles cada ticket cuesta 20 soles y pueden yapear o plinear con destino al banco ahora al 941-045623 y enviar una captura por whatsapp a ese mismo número pueden encontrar toda la información de esta rifa y otras formas de apoyo en la cuenta de instagram mire nos necesita muchísimas gracias por el apoyo no hay tiempo para más si te gustó el programa de hoy rótalo llévatelo piratelo nosotros lo regalamos pero si quieres que sigamos existiendo ya sabes tenemos llave tenemos plin puedes convertirte en premium de nuestro youtube o puedes suscribirte a nuestro patreon que es la mejor forma de asegurar la continuidad del equipo del programa y de todo lo que te traemos cada mañana de lunes a viernes inténtalo hoy es lunes de lecturas y como de costumbre la recomendación de hoy llega gracias al oficio de penguin random house invitación al viaje y otros cuentos inéditos obra de julio ramón ribeiro que se convirtió en el libro más vendido de la feria internacional del libro de lima dos mil veinticuatro y por eso penguin agradece a todos los lectores por acoger con cariño al gran ribeiro y los invita a participar del sorteo por un viaje a parís todas las personas que adquieran el libro hasta el viernes treinta de agosto podrán participar del sorteo por un viaje a parís para dos personas incluye boletos de avión y alojamiento para cinco días y cuatro noches el sorteo se realizará el treinta y uno de agosto día en que celebramos el nacimiento de julio ramón participa y viaja junto a ribeiro a la ciudad donde escribió estos maravillosos cuentos invitación al viaje y otros cuentos inéditos de julio ramón ribeiro te invita a parís y está disponible en librerías eso es todo por hoy soy marcos y fuentes esto fue la encerrona el único noticiero que te mando un abrazo chao hasta mañana la encerrona llegó a ustedes gracias al instituto de neuroestimulación de lima somos pioneros en el perú en aplicar la estimulación magnética transcranial para tratar la depresión bipolaridad estrés postraumático y otros trastornos neuropsiquiátricos con equipos de última generación estamos en calle erica 638 miraflores más información al 629000 o visítenos en inelperu.com